La Comisión de Paz del Senado mediará en la solución de posibles conflictos que se presenten entre la Fiscalía y la Justicia Especial para la Paz en su propósito de administrar justicia. El objetivo de todos es evitar la impunidad. Con el ánimo de zanjar las diferencias entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de Paz del Senado me dio para sacar adelante los procesos judiciales producto de este proceso. Durante dos horas, esta comisión se reunió con el Fiscal General y la Presidenta de la Justicia Especial para la Paz para tratar de disolver las dudas en cada jurisdicción y resolver los problemas armónicamente. Porque hay quejas de invasión de jurisdicción, tanto de la JEP hacia la Fiscalía, de la Fiscalía hacia la JEP, o quejas de que a la Comisión de la Verdad no le facilitan los expedientes. Entonces lo que queríamos era, como Comisión de Paz, tender un puente de diálogo entre todas estas instituciones que tienen unos inconvenientes normales porque son instituciones nuevas que se han generado a partir del acuerdo. Las cabezas visibles de los dos modelos de justicia implementados en el país reconocieron la labor y los avances frente a esta problemática que se viene presentando. Le hicimos un llamado a las diferentes jurisdicciones involucradas aquí en el proceso de paz de que exista armonía, coordinación entre ellos. Vemos una muy buena posición por parte del fiscal. Dice que es amigo de la paz y creo que los hechos que se avecinan van a mostrar ello. Una subcomisión de la Comisión de Paz verificará periódicamente los avances y cómo fluyen las soluciones para dirimir las diferencias entre la justicia ordinaria y la justicia especial para la paz.